Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal como podréis estar viendo, me he animado bastante a hacer vídeos enseñando mi cara así que bueno chavales, este va a ser un vídeo bastante cortito pero bastante chulo y bastante... que os va a rentar mucho y bueno, estaréis viendo en el título que es sorteo 50 códigos de descuento del 30% para PlayStation Plus o PlayStation Network para lo que queráis, la verdad como podéis ver es esto a ver si se enfoca bien... vale como podéis ver es esto, está bastante chulo como podéis ver, aquí tenéis dentro las cosas os digo, este código el que vais a ver ahora mismo y está sin canjear, así que el primero que lo canjee, mucha suerte para él, lo voy a enseñar así para que veáis bien el código este es el código, así que bueno chavales voy a sortear como podéis ver este pedazo de taco de estos, de códigos para todos vosotros, así que bueno espero que os toquen bastantes, van a ser 5 códigos por cada persona voy a sortear en 2 o 3 días porque creo que al Guilomonic este 7 de octubre pues ya caducan los códigos, así que voy a sortearlo rápido, rápido, rápido y esto, el descuento se aplica al vosotros comprar una cosa, así que bastante chulo la verdad van a caer a 5 por cada ganador, el ganador lo daré en 2 o 3 días, así que rápido compartirlo con todos vuestros amigos para aumentar la posibilidad de que ganéis más cosas, así que bueno sabréis, espero que os haya gustado este vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like, comentad en la sección de comentarios aquí abajo que os ha parecido y suscribiros al canal si aún no lo estáis, así que bueno, un saludo y nos vemos en la próxima, adiós aquí tenéis los códigos a tope de power y nos vemos en el próximo vídeo